Esperando Dando por sentado tantas cosas Que ahora se hacen tan ausentes Y no para de llover Tengo miedo casi todo el tiempo Se acomoda muy muy dentro Y no puedo entender Muchas luces pierden el sentido Solo quiero contigo Y el murmullo de ayer Calles vacías y expectantes A que sea como antes Y eso nunca pasará Parolas encendidas sin motivo Ruido bien escondido Si lo espero contigo Todo es más extraño Caña nuevo que llega cargado De elecciones y he guardado Unos abrazos de más Somos esa vida en los balcones Somos constelaciones Luz de nuevas canciones Que tocaremos juntas ¡Voy ser en cualquier otro momento! ¡Voy fugir del presente! ¡Y no estic on he d'estar! El rei otxe pesa y hará el temps ¡Cuán es tan evident! ¡En rep de guanyar! ¡Voy la veu desde la finestra! ¡El dret a no descansar! Vull totes les coses que voldria no especificar A la muntanya serena Vull encomiar Dóna'ns força i alegría Que haré els buits i expectants A que siga com abans I això mai passarà Fanar sense eso, sense motiu Solo i ben amagat i viu I si no esperem tu Tot es fa més raro No hay que arribar carregat Té lliçons i he guardat Abraçades de més Som tota eixa vida en els balcons Som les constel·lacions I un de noves cançons Que tocarà juntes Territori Oh, 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 oh No, no, no. Y se clava muy dentro de mí. Y cada verso antiguo resuena las piedras y me guía una pluma hacia ti. Luego sigo a un resplandor. Una luz en mi interior que me lleva hasta tu herida. Resalvaje contigo. Resalvaje contigo. Resalvaje contigo. Resalvaje contigo. Llega la lluvia y me araña los brazos La humedad cala en cada lugar Con el agua me deshago en pedazos Y la tierra me acoge en su paz Haz de mí caballas de madera Haz de mí la hoguera y la quimera Haz de mí el surco en la frontera La verdad prefiero a mi manera Luego sigo en resplandos Una luz en mi interior Que me lleva hasta tu herida Res salvaje contigo 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 Re, re, salvaje contigo